Que garros chino No, que ya, ya le llevamos uno así Ya lo voy a llevar al barrio así ¿Qué está en el tío? Ya le dije ¡Oy! ¡Oy! ¿Qué? . . . ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy madre! ¡Ah, bueno, no siquiera de estas metas! Uy madre! ¡Uy madre! ¡Suscríbete al canal!